La población de Aguililla lo que necesita es seguridad, porque en medio de las peleas entre grupos delictivos rivales quedan grupos vulnerables y en general la ciudadanía que además son usados, declaró el mandatario estatal Silvano Urioles Conejo, por lo que llevar programas no serán suficientes mientras se detenga a los criminales responsables de los homicidios. En entrevista, el gobernador expresó. Lo que sucede ahí es que está metido una célula criminal que quiere apoderarse del municipio y de la región y hay otras células que están también disputando el mismo territorio y que a la población lamentablemente nomás la usan, usan mujeres, usan niños, usan adultos mayores, como lo que vimos ahora que fueron a tumbar la puerta de la base militar. Yo estoy convencido, porque tengo información y debo precisarlo muy bien, las mujeres y los hombres que hacen estas acciones son obligados, porque atrás están los intereses delincuenciales, entonces lamentablemente la población acaba siendo víctima de estas acciones. ¿En el caso de Buenavista qué se habla? Le hemos planteado a la federación, hablo del Estado, del gobierno estatal, que estamos listos para coadyuvar y para coordinarnos y tomar medidas más efectivas, porque podemos llevar muchas despensas y podemos llevar el banco, pero al final del día no se va a resolver el problema, porque lo que subsiste o subyace atrás de todo esto son intereses de carácter delincuencial. Desestimó casos de autodefensa escenario de Rosales, Tepalcatepec y tampoco lo son el grupo denominado Pueblos Unidos, donde investigaciones de las autoridades los identifican con vínculos con el crimen organizado. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin.